Si el Barça solo pudiera atraer a uno de estos dos jugadores para la próxima temporada, ¿quién elegirían a Dani Olmo o a Nico Williams? Y a ver, hago este video porque al parecer Nico es el favorito para ser fichado por el Barcelona este próximo verano, claramente por las condiciones de extremo que tiene y que se complementaría perfecto con la Minyamal. Pero también se habla muchísimo de Dani Olmo, aunque saldría un poco caro, se habla de que Leipzig pediría alrededor de unos 60 millones de euros por el español. Y a ver, no es un jugador que a mí no me agrade, de hecho me gusta bastante, pero hasta donde yo sé, Dani Olmo es un media punta y el Barça no está acostumbrado a jugar con este tipo de jugador, al menos no recientemente. Y sí, Gundogan hace ese papel de cierta forma, pero llegando mucho más de atrás, que es como a él le gusta. Me parece que Dani Olmo, como ya comenté, sería un media punta mucho más calabado y se jugaría con dos extremos bien abiertos, Nico Williams y obviamente Yamal, y pues en punta Lewandowski, por lo que creo que el fichaje de Dani Olmo sí sería bastante bueno, podría aportar, pero para cómo está la situación económica no lo veo tan factible. Reiterando que me parece un excelente jugador de mis favoritos de la Euro la temporada pasada y esto también contribuye a que esté siendo vigilado por otros equipos como, por ejemplo, algunos de la Premier League. Ahora, yo creo que un fichaje que le urge a este Barcelona, más allá de todo lo que se está hablando de Nico Williams, es un mediocampista sí o sí. A ver, se sabe perfectamente que el Barça no tiene un contención natural, el único en plantilla ahora mismo es Oriol Romeu. Y si nos vamos a mediocampistas que sean indiscutiblemente titulares y que además estén disponibles para la pretemporada en Estados Unidos, hasta donde yo sé solo están disponibles Gundo Gann y Fermín López, de ahí tendrá que inventarse algo Hansi Flick. Recordemos que Pedri está lesionado y no volverá a estar disponible hasta dentro de un par de semanas. Lo de Gabi va por el mismo lado, por ahí escuché que va a estar hasta octubre disponible para jugar. Antes decíamos que era un contención lo que el Barça tenía que fichar sí o sí, pero ahora cualquier mediocampista caería bien, de hecho no me sorprendería que busquen fichar un contención fijo y otro mediocampista más. Eso sí, yo confío muchísimo en Fermín López por los números que obtuvo la temporada pasada y además hay algo que le favorece bastante. No es como que sea algo bueno, pero las ausencias tanto de Gabi como de Pedri le permiten a Fermín López tener más minutos. Y a ver, otra cosa que hay que mencionar es lo de Frenkie de Jong, un futbolista que no se sabe qué va a pasar con él la próxima temporada. Algunos dicen que está en la rampa de salida, otros creen que se va a quedar, pero pues mientras eso se decide si tienes que fichar algo más. Que a ver, pensándolo bien, Dani Olmo sí podría entrar en una línea de tres mediocampistas y acoplarse, no sé, con Gundo Gann y Fermín por ejemplo, pero bueno, ya veremos qué pasa. Tú dime qué opinas de esto y qué mediocampistas o otros jugadores crees que debería fichar el Barcelona para la próxima temporada.